Eh, hola amigos, bienvenidos a Volshestein3D Y bueno, vamos a comenzar la historia que va un poco petado Hostia, hostia Bueno, a ver, ¿cómo el coño se mueve aquí? Ah, es como el Minecraft Mira, taca, 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 taca Eh, que este juego está guapo, eh Taca, 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 taca Ahora el problema es salir de la cárcel Estoy aquí con Javi Lorenzo, que llevamos unos días sin quedar y hoy quedamos Sí, sí, desde el 24 de diciembre Bueno, unos días, unos meses, más bien Que ya pasé... Un montón de juegos Sí, sí Yo me pasé el Mario Bros Iba a decir yo el New Super Mario Bros de Wit Ni siquiera volviste a estar conmigo desde ese día, eh No, es que yo lo quería jugar también Me lo regalaron esa noche y ya está pasado LOL, qué rápido Que no, rápido, no, eh, es un juego no... Es de plataformas, como que... ¿Qué coño? La última vez que quedamos fue el 24 y esa misma noche fue cuando me lo regalaron Oh, mira, mira qué arma Mira Hitler My Feeder, my Feeder Mira, Feeder Aquí está el Hitler Bueno, vamos a entrar a la puerta Lo que pasa es que se me hace extraño a jugar Doom, chavo Aquí se les alinean los sesos Sí, para quien no lo sepa va basado en el Wolfstein 3D de PC de hace unos años Bueno, hace unas décadas Unos años, sí, unas décadas Porque ya pasaron tres décadas casi Sí, bueno, dos décadas Desde los años... Joputa, ¿qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Dispara ¿Lo voy a matar o no? ¡Muere! ¡Muere! Ya, este tío es como Chuck Norris ¿Qué tal? Te va a acabar matando Eh, ¿por qué no le pudo hacer de nada? Me mató ¿Qué coño? Eh, ¿cómo no se reinicio ahora? Cabe una puta ¡Ey! Puto fail, tío El tío sigue disparando, hijo de puta Ya Espera, voy a cortar aquí y voy a volverlo a abrir ¿Cogí el libro? Hola, sí, sí, ya cogí el libro Eh, buenos días, ya estamos aquí de nuevo ¿Por qué no me disparo tan rápido? Ah, vale, sí, que ya está Joder Ahí está, media cabeza afuera Eh, eh, ¿dónde vas? Bueno, ahora mismo lo que voy a hacer es no matar al tío aquel Lo que pasa de empezar de nuevo el puto gameplay Para mí que es mejor incluso el cuchillo que la pistolita para ese tío, eh Sí, porque estás... Estás piñotándolo ahí Eh, ¿quién no se puede abrir esto? Creo que se puede abrir todo, pero bueno Joder, sí que se puede ¡Una cama! No, una casa de bebé o algo así ¿Qué es eso? Un piano Eh, no sé qué acabo de coger, pero mola ¿Y puedo atravesar todo? Ah, no, al menos las puertas Ah, pero puedes romperla, eh Este juego todo se puede romper, eh Sí, el... Oh, mira ¡Hey, healer! My footer A ver Joder, el cocinero ese que está... Mira Enseñase ahí lo que está cocinando ¿Un cuerpo humano? Sí, señor No mires la cabeza, no mires el cuerpo, las extremidades Joder, es que esto es más raro que el culo, eh Bueno, vamos a ir a... A algún lado Bueno, lo que había que decir, eh Desde el 24, mi sabiduría aumentó, sí, sí, sí Oh, oh ¡Hostia! ¡Eh! Es lo que me interesa No lances la granada, por Dios No, paso Aparte ya sé cambiar de armas que sí La estatua esa que parece un ninja que te está vigilando Ya, tío, yo vi un susto al principio, tío Y no era un puto ninja, que era un Geos de estos Los Geos No sé qué coño acabo de coger más balas A ver No iba ¿Qué coño es eso? Mira la cosa de un alce My Fudder A ver A ver Bastes mueren fácil Pero muere Ahí está Ya pensaba yo, me cago en la puta En... de bastos ¡Eh! Sube Cabrón Puputolí me estoy haciendo ¡Ah, joder! Es verdad que por aquí no subía Cabrones Mira cómo se saltaba Se podía Ah, sí Ya está Bueno, miren, ya estoy arriba ¿Y quién será ese Hitler? ¿Un baño? ¡Oh! Mira ahí los retretes, tío Mira ahí los retretes Joder ¿Qué hay dentro? ¡Ah! 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 Tengo una cara de esa manera ahí dentro Es por... Es la mierda sonriente Eh... Que piso muy gay, ¿no? Sí, sí, sí Y dentro de ese armario hay algo Aquí es donde Hitler mataba a los judíos ¡Eh! 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 Que me salga... ¡Eh! ¡Una ropa de militar! Hostia, qué bueno ¿No? Cuchillo Necesito cuchillo ahora más que nada Tengo que escaparme de esta puta prisión Buscando la libertad ¡Vamos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Lanza la granada! ¡Buff! Sí, deja la granada tranquila que igual me mata a mí Que ya no es la primera vez que lo hago y me mata Y a veces se pilla un poco Ahí lo siento que mi ordenador que no es tan... Tan, tan, tan Pero al menos es algo Aunque en el juego no es que necesite mucho Pero bueno Pero bueno El que lo hizo Se lo curró bastante Eso sí Se lo curró pero no en el sentido de necesitar pocos requisitos Ya, porque me cago en la puta ¿Por qué coño ahora tienen tantos requisitos? Hay gente que está pobre y no puede jugar a esto Bueno, sí, poder, poder jugarlo Pero veis muy lagueado No, ir va bien El problema es que mientras grabas está bien Bueno, sí A mí me va bastante bien ya cuando grabo, eso sí Que ya... Que me vaya así y ya... Milagro, ¿no? ¿No crees, Javi? Sí A ver ¡Hijos de puta! No, es que estos juegos de disparos me ponen a copio Ya se ven el Doom como me emociona, ¿no? A ver ¿No rompes o qué? ¡No rompes, no más! A ver Ahí está Eh, buena A ver, tú tienes que pasar más Me cago en Esto parece que tienes que hacer ahí A ver, Chuck Norris Hay que llamar a Chuck Norris, tío ¿Qué más jesgaba y lanzaba la granada ahí dentro? Vamos a ponerlo, a ver Vamos a ver Tres Pulsa número tres Bueno, dos Dos Tres Bueno No Ahí está, va Pero hay que lanzarla bien, ¿eh? Va, ¿eh? ¡Buf! Ya ¡Sal! Güey, ¿qué coño pasó? No, la tiré fuera, tío No me jones No puede ser No puede ser Sí, la tiré fuera Puto fail Está lloviendo Cago en Dios como llueve, chaval Ahí fuera Vamos a morir inundados Y os enteráis de ir del meteorito este Que cayó en Rusia, chicos Qué puta locura Yo dije por Twitter que era un metroid Era el del metroid Ahí, 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 ahí Y aparece la vea o todo ahí Ahora con los altos Esto va por pasos O sea, esto Va según quiere Ahora para arriba ¡Ey! Espera, espera, espera Voy a subirme a la silla Prueba a mirar los íntimos que tienes Si tienes alguno más Que antes cogiste un libro Y es interesante saber de qué es Pues no, no sé Dónde mirarlo No, ni nada Pues mira que hago que estoy haciendo tantas cosas Ya Armas Y Balas Todo eso, balas ¡Ey! ¿Por qué no puedo subirme? Cago en la puta Me quedé atrancado Ah, no Como tengo que volver a reiniciar No lo hago, eh Cago en su puta madre Ya puede ser el gameplay De oro ¡Ey! Sí, sí, está lloviendo con... Con cuartos Está lloviendo Hay que poner las ruedas de seco Hay que mojado Hay que poner las ruedas de seco Para arriesgarse, ¿no? ¡Ey! Ah, cuchillo Dame cuchillo Bueno, da igual Hostia, esto también pule Si, el problema es darle Vale ¡Ey! Acabo de atranar Yo creo que no Hostia Nada, es el puto juego Que me meto demasiado en el juego Aparte que... Espera un momento Voy a bajar un poco el volumen Me cago en la puta Pero que... Ahora que se marcha No hay otra ventana En otra habitación, tío Digo ahí, en el juego No, no hay nada Me lo da mierda, ¿no? De cuarto A ver... ¿Por qué no te dejes entrar? En serio, tío Me cago en que me dejes entrar Willyrex Esto es culpa de Willyrex, tú A ver... Incluso yo lo hago mejor Cuando entré por la ventana de mi casa Vamos a perder el vídeo aquel Del Super Mario Bros. 3 Pues eso Y en las tomas falsas también, claro Oh, mierda Puta A ver Que hago en las puta Frauntulencias No puedo salir, tío Eso no sé Cuando me tire me voy a matar Mira, que le jodan Me voy para abajo A ver, se acuerdo ya Ya está Ah, vale Ah, joder Así es más Sobre... Voy a tener que estar un poco limando, ¿no? La, 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 la Esto es como la cárcel esa ¿Qué pasa? ¿Aquí es todo de picar o qué? Que hago en su puta abuela ¿Desde cuándo tienes este juego descargado? Desde... El año pasado Verano Verano 2011 No sé Sé que un día te lo había dicho Pero... Era de 2011, sí Ya pasó un poco, creo yo Sí ¿Y cómo se me agacho aquí? ¿Cómo me agacho aquí? Control Control Creo que es control No, no es control Puta madre O Z, Z, Z Tampoco Algo será Ah V No C Vale, C C Solo le quedó la T Pero es T Mira qué cara Estoy formando una cara ahí Satanismo Chicos, esto es satánico A ver, voy a probar a del andar Es que no me deja pasar Quiero pasar No hay ningún interruptor o algo Joder, man Voy a mirar la luz No puedo darle ¿Cómo le doy? Con el cuchillo Funciona Joder Si tengo que romper esto Voy a estar aquí mil años A ver, Wolfenstein 3DU o este Wolfenstein No, no es Wolfenstein Esto es como Minecraft Va por pixel Hostia, caen, caen las cosas Va, va, va A ver A ver Yo estoy dándole pagante Y no entra aún No, no, porque también está muy pequeño La zona En la celda Entraste Salí de ella Ey, ¿por qué está en el aire? Ahora, a ver A ver Ya se me han usado Hay que romper un poco más Hay que romper un poco más Tú rompe que es lo que lleva De bueno Es mejor romper que construir Pero bueno La verdad es que por ahí no coges No, creo que el personaje no es un puto anorexico Es un puto anorexico Hostia, están todos oxidaos Así que cae ¡Cáete! Cae Joder, no cae Esta puerta como no puedo atravesar Menudo fail, eh Es que romper lo que une un lado con el otro Supongo Para que pueda caer Sí La música esta me está rayando ya La puta cae Joder Ey, ahí hay algo Ahí hay algo Toma ya Bueno, ahí no cae Ay, mira ese Ese Epa Ahora sí que tiene que ir Bien Derrompe esos bloques A ver, dejadme pasar Quiero la libertad Chicos Quiero la libertad Quiero la libertad Ay, Dios Joder, macho Me está dando miedo afuera Más miedo esto que Joder, hijo de perra Salir Quiero mi libertad Tumbadas en la arena Andan ahí los ciberdemonios Disparando abajo Cuando salgas al bosque Te va a perseguir Slenderman Slenderman Slendercillo No joder, a ver Por Dios Ey, no soy libre Pero soy un boquete que cabe hasta mi abuela Pues la verdad es que hay ahí un pequeño Hay que romperle un poco más por debajo Puede ser o no Pues no sé, yo rompo para adelante Vamos Falta tenerte Llamamos a un creeper y ya está A un bazooka Boom El del Doom, ¿no? Llamamos a... Traemos el bazooka del Doom Y boom El shotgun Si ya lo nada hubiese funcionado la británica Ya esto estuviera acabado Pero a la gente le gusta que diga tonterías Así que Mejor para ellos, ¿no? Joder ¿Pero quieres salir, hijoputa? Sí, sí, sí No, no ¿Estoy a la izquierda? ¡Ah! ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera! Ahora tengo que ir con Slender Tengo que ir con Slender Slendercillo, no me mates Slenderman Estoy fuera Ey, ¿qué pone ahí? Hoodswitch Hoodswitch Seguro que no es una Porque tampoco sé Tiene ahí un puntito de encima Sí, es Auschwitz Ah, Auschwitz Y fuera se movió algo Slenderman, no me violes, por favor Ahí está ¡Sí! ¡Lo hemos pasado! Voxels Destruiste Hostia 4.000 ¿Cuántos son? 3.000.000 No, no 37.000.000 Chaval Destruí 4.000 de 37.000.000 Y tesoros cero ¡Sí! Bueno, amigos Y hasta aquí el Wolfenstein 3D de hoy Que no va a haber más Porque no Ya jugué Wolfenstein Bueno Si ahí hay Wolfenstein Pero Wolfenstein no Bueno Hasta otra, chicos Y nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!